Esta noche es la noche, Igor. Por fin, vamos a crear a la criaturra que va a destruir el mundo, Igor. Atuda a mundo. Así es, Igor. Es el sueño que siempre hemos tenido. Crear a la criaturra que va a destruir a mundo. Hasta se me salió un edito. Sí, 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 ya huele. Ya fue el muertito, ya lo sé. Llevamos mucho tiempo contando relatos macabrones y se nos había olvidado nuestro objetivo principal, Igor. ¿Qué es? Hablarle a unas aguitas. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Qué le gritas? Yo luego le llamo. Nuestro sueño es crear a la criaturra que va a destruir... a mundo. Eso es. Y con la llegada de nuestros visitantes, por fin tendremos lo que le hace falta a nuestra criaturra. Híjoles, no había sentido tanto miedo desde la primera vez que comí en el puesto del molusco. Estoy sintiendo como que alguien me está viendo. Ay, malusco. Es tu imaginación imaginativa. No hay nadie en que se aguante el asco así como para verte. ¿Oyeron? Clarito y un aullido repeo. O sea, de alguien estar escuchando el Batman y matar. Mejor ya vamos a dormir. Así por lo menos no sentimos miedo, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Se queda la luz! ¡Se queda la luz! ¿Ya vieron a Nacolás? ¡Ah! ¡Híjole, primo! ¡Se robaron el cerebro! ¿Cómo te sientes sin cerebro, Nacolás? Normal, igual que siempre. Vale, nada bueno, Nacolás. Sin cerebro podría ser político. Ya, déjense de babosadas y escúchenme. Vengan para acá, acérquense. Yo ya sé qué está pasando aquí ¿Qué? Es de que nos quieren robar nuestro cerebro de nosotros Ahora sí, Igor Ha llegado el momento de darle vida a la criatura Que va a destruir al mundo, Igor ¡Criatura a mundo! Tenemos todo listo Ahora sí, prepara todo Damos los últimos toques Y ahora sí, ahora sí, al switch Y dale vida, Igor ¡Vida! ¡Está vivo, Igor! ¡Está vivo! ¡Ahí me la meto! ¡Ey, ey, ey! A ver, a ver, a ver Aquí estás Aquí estás ¡Ay, te refiero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿A dónde estás, Tartura? ¡Aquí estás! ¡Oh, qué bonito eres! ¡Mi aguacatote de chernobyl! ¡Mi lechuga parlanchina! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, Cuacuá? ¡Qué tranza! ¡Ay, Dios! Oye, tú, Tartura, ¿cómo nos ayudarías a destruir el mundo? ¡Sí, tú, Tartura, tú vamos a destruir a la normal datamundo! Pues, yo no quiero destruir el mundo Yo lo que quiero es conquistar a la anacacia ¡Ay, Dios! Creo que te agarraste al más tarado, Igor ¡Este cerebro no nos sirve! ¡Sí, está bien, nenejo! ¿Qué dijo? Que se quedó perplejo de tu inteligencia, ¿no? A ver, a ver, a ver, va a pasar eso ¡Ay, no ames! Sí, creo que tiene unos derrames Mira, mejor vamos por otro cerebro A ver si encontramos uno que nos sirva ¡Órale! ¡Jálate, Igor! Eh, eh, ah, bueno ¡Ah! ¡Charles, ¿por qué me dejan solo? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Échale ganas, Nacolás! Sí, igual y te vuelve a crecer el cerebro ¡Sí, como con la lagartija! ¿Qué tal, qué tal? Mira, Igor Mira, el abuelito de Iron Man Sí, como va todo, muchachos ¿Cómo lo tratan? ¿Se les ofrece algo? Sí, miren, nada más queremos saber ¿Qué le pasó a Nacolás? ¿Por qué tiene esa cicatriz, Mantos? Estos están bien nenejos ¿Qué dijo? Que la cicatriz no se le ve desde lejos Bueno, de hecho, él no se ve desde lejos ¡No se ve desde lejos! ¿Qué dijo?